Recuerdo mi primera Barbie. Bueno, mi primera y última Barbie, porque la posesión de aquella muñeca me trajo muchos problemas. Era Navidad de 1991, yo tenía 6 años y en la tele se promocionaba Barbie Fantasy, con su vestido de muchas capas rosas, porque jugar a ser mayor es divertido con Barbie. Mi vecina por aquel entonces, creo recordar que se llamaba Ana, tenía un par de Barbies y un Ken, así que yo estaba algo celoso. Mis muñecos de He-Man y Transformers eran pequeños, frágiles y duros, y por mamadísimos que estuvieron algunos, ninguno estaba tan bien producido como Barbie, cuyo plástico flexible simulaba su piel impoluta. A mi padre no le hacía demasiada gracia esa carta a los reyes magos, pero mi madre accedió. A fin de cuentas el enuco de 1989 ya les hizo entender que no todo iban a ser Madelmans mamadísimos y soldados de plástico. Era un crío. Para mí no había juguetes de niño o de niña. Barbie molaba, y en mis historias era una heroína gigante que pegaba patadones a los muñecos pequeños y era la gente secreta del Ken de mi vecina. En mi infantil fantasía masculina de juguete, Barbie era la única chica, pero era más fuerte y más elegante que nadie. A menudo mis fantasías bárbicas eran bárbaras y seguían los esquemas narrativos de los dibujos animados para chicos, donde todo se resolvía patadones con tacones. Pero el problema fue cuando, en enero, nos hicieron traer nuestro juguete navideño al colegio. Yo vine con mi Barbie y todo el mundo se reía de mí. No entendía por qué. Barbie era fantástica a mis ojos. Su vestido era precioso y tenía muchas capas. Sus brazos y piernas podían contornearse de mil maneras. Y sus hilos de plástico rubio eran un pelo que podía cambiar a mi gusto con un pequeño peine de plástico lila. Pero era para niñas. Para niñas cursis, como las del anuncio, las que decían… ¡Esta es mi Barbie, mamá! ¿Y qué problema había ahí? Yo también hablaba a mi Barbie y a mi mami. Mi error fue que no entendía que yo era un niño. Y Barbie, un juguete para niñas. Durante meses en el colegio, a veces me insultaban llamándome el niño de la Barbie. No me molestaba. Otros nombres que me llamaban en el futuro sí lograban molestarme, pero yo y mi vecina Ana sabíamos que Barbie era la hostia. Bueno amigas, ya ha salido la película feminista del año y muchos señores blancos están furiosos con aquello del Woke. La verdad es que sí, tienen razones para llevarse las manos a la cabeza y barritar como elefantes ante esta olgía Woke, que destruye los barrios de occidente, que amputa el pene a todos los hombres, derriba estatuas clásicas de señores con barba y expone a tus hijas a la ideología turbogénero feminazio y de la cábala judía. O sea que es una película feminista bastante divertida, tanto que el Woke no se ha ido a Obroque y llena todas las alas con su Woke Mind Virus. Pero esta indignación nunca es tan interesante, así que hablemos de la muñeca y su controvertida historia. Barbie es una figura complicada, un ser mitológico del capitalismo y el marketing cuya simbología se ha ido transmutando a través de las décadas. Apareció por primera vez en 1959, obra de Ruth Hattner, que en un viaje a Alemania vio en una vitrina a una muñeca erótica llamada Lily, destinada a hombres adultos, algo que no era un juguete para niñas, sino una fantasía pajillera un poco siniestra. Ruth Hattner copió la forma de este modelo y con Mattel llevó la idea a Estados Unidos y, añadiendo este bañador a rayas y esas gafas de sol, tuvimos la primera iteración de la muñeca más famosa del mundo. Le puso el nombre de su hija, Bárbara. Adiós a cuidar bebés. Barbie te animaba a jugar a ser mujer, y qué mujer, sexy, triunfadora, con el glamour de una estrella de Hollywood. 1961 fue el año de Ken, llamado igual que el hijo de Ruth Hattner, y Ken es nuestro gimbo heterosexual preferido, ¿verdad? En 1965 ya apareció la primera Barbie con un trabajo masculino, nada menos que un astronauta en la carrera de la guerra fría a la luna. Una científica que llegó a la luna 4 años antes que Neil Armstrong, pero al espacio un poco más tarde que Valentina Tereshkova, la astronauta soviética de 26 años que giró varias veces en torno a la órbita terrestre en 1963. Y hablando de 1963, Mattel intentó acallar las voces que decían que la muñeca era un mero objeto sexual, añadiendo a su amiga Mitchie Haley y a su hermana pequeña Skipper Roberts. A su grupo se fueron añadiendo amigas, incluyendo una afroamericana llamada Christie en 1968. Sin embargo, no fue hasta los años 80 que Mattel lanzó a la primera Barbie negra, y a partir de ahí pues ya ven los demonios WoW con sus trozos de plástico multietnicos que grumean ahora nuestras niñas con carísimas figuras diseñadas por la junta corporativa de Mattel. Para 1992 Barbie ya era presidenta con un look sospechosamente reminiscente a Hillary Clinton. En 2011 ya tenían una Barbie con una estética inspirada por una drag queen, y en otro momento de inclusividad, el año después, se introdujo a Ella, la Barbie que luchaba contra el cáncer, pensada para inspirar a las niñas que padecieran leucemia, y también para vender pues aún más muñecas, el fin de toda empresa capitalista, woke or not woke. A estas alturas hay tantos diseños en etnias y profesiones que soy incapaz de explicarlas todas. Personalmente mi Barbie preferida es la que sale en La Salma de Neil Gaiman, y podréis ver su historia en Netflix si no la cancelan como hacen con todo lo bueno. Muchas veces, Barbie ha sido criticada desde la perspectiva feminista, porque su cintura de avispa imposible y su perfección facial son inalcanzables, modelos negativos basados en una visión masculina de la mujer más erótica. Estas críticas no están desencaminadas, y aún hoy en día llamar Barbie a una mujer es describirla como una preciosidad sin más valor que sus atributos físicos. Una guapa tonta. Pero como ente mitológico del capitalismo de mercado, no se puede reducir toda la mera sexualidad de la muñeca. Su forma es a la vez alienante y empoderante. Qué dilema. Es un icono feminista, un mal ejemplo corporal o pura mercantía cínica. Yo diría que todas a la vez. Por eso era tan difícil que esta película saliera así de bien. Descubrí a Greta Herwig como actriz en el año 2012, en la increíble película independiente Frances Ha, que os recomiendo a todas. Pero poco después se pasó a directora, y con Lady Bird y Mujercita se acabó de ganar mi corazón. Esa adaptación de la novela de Luisa Mayarcot fue significativa para mí, porque fue la última película que vi en 2020 antes del confinamiento por el COVID. Guardo por esta película de 2019 una nostalgia que parece haber durado décadas. Esos son los extraños efectos de una pandemia mundial. Pero ahora toca hablar de su nuevo éxito Woke, Barbie, una película que arrastra una terrible contradicción, similar a la que tuvo The Lego Movie. Por un lado, es una buena película con personajes entrañables y números musicales memorables. Por el otro, es también una suerte de gran anuncio de juguetes, participando del mismo sistema que parece denunciar en su historia. Pero estas consideraciones sombrías las dejaremos para más adelante. Primero hablemos de lo bueno. Barbie es fantásticamente divertida. En un mundo que se va a la mierda, bajo la ola de calor veraniega, escondernos en una sala de cine a ver una película llena de color y fantasía es una magnífica invitación a la evasión. Y esta película, por más mensajes feministas que Gerwig deje caer en la historia, es esencialmente una película evasiva. De la misma manera que Barbie sale de su país rosa para ver el mundo real, nosotros nos dejamos arrastrar gozosamente a los mundos de plástico de nuestros protagonistas. Durante dos horas hay un constante optimismo y corazón para este icono pop, salteado de números de música y danza. Como un paréntesis pedante, creo que esta película me recuerda mucho a las comedias frívolas de los años 30 y 40, en que Fred Astaire danzaba para aliviar el dolor de las crisis económicas y la Segunda Guerra Mundial. Esto me parece un punto a favor. Creo que Gerwig ha conseguido hacer una obra llena de ideas políticas y que, a la vez, se sienta tan hedonísticamente frívola. Por otro lado, este es un mensaje feminista, el que tanta polémica ha despertado entre los ratoncillos pijafrías como Ben Shapiro. No quiero spoilear nada, pero me limitaré a decir que la campaña de marketing ha hecho un brillante trabajo vendiendo la película con escenas que solo suceden en el primer tercio. Lo que en realidad no se espera es una deconstrucción de las diferentes ideas de la feminidad y el feminismo canalizadas a través de la leyenda de una rubia de plástico. Barbie es consciente de la larga historia de su relación con la cultura de masas y de todos los arquetipos negativos que arrastra consigo. Decir que la película es autoconsciente sería quedarnos cortos. Barbie trata fundamentalmente de esa autoconciencia, desarrollado a través de muchas capas de ironía postmoderna, rupturas de la cuarta pared y referencias pop. Es autoconsciente de que es autoconsciente, es el sinecdoque New York para rubias. Y ha sabido jugar con las expectativas del cine comercial para hacer un manifiesto feminista para el gran público. Sí, es feminismo liberal americano, e incluso tiene un buen mensaje para los hombres en el arco de Kemp. Muchos han dicho que esta es una peli misándrica, mas yo opino que promociona la camaradería entre hombres en lugar de la competición, y es un poco más autocrítica por su parte. Me parece bien todo este panfleto feminista, pero tampoco esperaba de Barbie una crítica más seria, digamos, no sé, el capitalismo, por decir una palabra cualquiera. Y aquí llegamos al otro lado del espejo. Barbie es una película de espectáculo, un blockbuster masivo con una campaña de marketing alucinante. Incluso con sus atisbos de profundidad mezclados entre las risas, este es un producto que Mattel pretende utilizar para potenciar las ventas de sus muñecas de plástico. E incluso tiene algunos buenos mensajes para los kens de este mundo, que también tienen su corazoncito detrás de esos pectorales divinos. Creo que hay un mensaje muy positivo para los hombres hetero al final de la película, pero esta es una crítica sin spoilers y espero que lo veáis vosotras mismas. Pero a la vez, siempre pica esa sensación desagradable de saber que la mera existencia de esta película es una suerte de lavado de cara para Mattel. El villano CEO hombre blanco de Mattel que interpreta a Will Farrell es un gracioso y petulante payaso, pero la verdad es un poco más compleja. Por más que la película se ría constantemente de los tropiezos misóginos que ha tenido la empresa en su larga y compleja historia, no puedo evitar ese sarpullido izquierdista que se empeña en recordarme que el capitalismo es puramente cínico. Por más que Barbie reconozca y parodie esta contradicción, la realidad es que Mattel es una gran empresa multinacional, y como tal, tiene las manos manchadas de sangre. Una sencilla búsqueda en Google revela las condiciones en que se fabrican estas muñecas en las fábricas de China. Si, ya te veo escribiendo tu comentario de China es comunista, jajaja, facts and logic. La realidad es que el partido comunista chino mezcla la economía de mercado dirigida por una dictadura totalitaria, es decir, tiene un sistema mixto con lo peor de dos mundos, es complicado. Búscalo en Google. En un artículo de ElDiario.es se detallan con precisión los resultados de una investigación de la ONG china Labor Watch, en la que se habla de las condiciones en que muchos juguetes de Disney, Lego o Mattel son producidos, largas jornadas y bajos sueldos, exposición a productos químicos y situaciones de alojamiento insalubre. No hace falta que os detalle mucho más de la historia, pues conocéis mil similares, aunque dejo el enlace del artículo en la descripción. La parte más embarazosa con respecto al feminismo de Barbie es el trato que reciben las trabajadoras, que componen la mayoría de la fuerza laboral en las fábricas de juguetes. No solo no son promocionadas como sus compañeros, sino que además tienen que lidiar con casos documentados de acoso sexual. No creo que esto sea algo de lo que Barbie estaría orgullosa. Bueno, vaya bajona, ¿no? La verdad es que afrontar la parte oscura de aquello que nos da placer y alegría siempre es incómodo. Creo que está bien que esta película haya inspirado a tanta gente, y que sea tremendamente inclusiva en todos sus aspectos. Las buenas intenciones relucen por todas partes, pero no podemos olvidarnos de que, como dice el Joker, vivimos en una sociedad y está llena de contradicciones. Pero que esto no os impida vuestro momento de evasión, que el Barbicore os hechice y os cursilice durante un par de horas. La vida no es fácil y a veces solo hay que dejarse llevar. Hablando de dejarse llevar, ¿has pensado en ayudar a este canal con una donación? Yo no soy como Mattel, no tengo dinero, no puedo hacer como ellos. Anunciar planes para 14 películas basadas en sus juguetes, el universo cinematográfico más estomagante, el crossover de Barney, He-Man y Uno. Ah, por cierto, también hice un directo con Café Kioto riéndome del vídeo de Barbie de Soul. Os recomiendo que lo veáis en mi canal secundario. Hollywood se va a la mierda. Capitalismo mal. Mejor que me des un like and subscribe, dejes un comentario y me eches una monedita. Con un dólar al mes puedes acceder a mi Discord, por cien que comparto todo mi proceso creativo. Por donaciones mayores puedes tener sesiones privadas. Y por diez al mes o más leo tu nombre en los créditos. ¿Quiénes son los Kens y Barbies a los que debo rendir pleitesía este mes? ¡Honorables mecenas de Patreon! Subceros OsocLogic Danayo Obrigado Marco Arrieta Sensabero José Luis Asteta Edonista Daniel Monnerris-Micó Rubén López Soronacho Uli22 Diego Sherry Azahara Muñoz Borreguito Negro Yavet Bermeo Márquez Cecilia Serrano Moreno Óscar Ritkuli Ja Koldo Cosmis Aura Player Moca Express Ángel José Y Moltimor Muchas gracias y hasta la próxima. El es mi dueño y Señor Por el...